La importancia de las ciudades intermedias en el procedimiento de ganar inteligencia en las propias ciudades es tan importante que nuestro grupo de trabajo se está centrando en eso. Estamos desarrollando una metodología para que las ciudades pequeñas y medianas que no tienen recursos dedicados y no son capaces de alcanzar todos los indicadores, todos los KPIs que se han expuesto hoy, por ejemplo, puedan decidir qué métrica les cambia la situación para mejor, en qué son deficitarios, en qué potencial tienen para poder así convertirse en smart dentro de su entorno y dentro de las medidas de sus posibilidades. Con lo cual, las ciudades medianas y pequeñas tienen una potencialidad muy grande dentro del mundo smart city. Lo primero es los datos. La última ponencia que acabamos de tener versa sobre eso. Y los datos son los cimientos de la capacidad de una ciudad en convertirse en smart. Sin esos datos, sin unos datos de calidad, no puedes tener indicadores de calidad, no puedes tener métricas de calidad y no puedes definir una hoja de ruta para convertirte en smart. Así que esos serían los pasos fundamentales para convertirse en smart según nuestro criterio. Muy sorprendentemente y de forma positiva, impactado, porque no me esperaba que fuera una ciudad con este tamaño en el centro de Colombia que tuviera tantísimo potencial. Muy bien. Encantado de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!